Tú vas a estar siendo así, y ella está viniendo para acá, y ¿qué va a pasar? Se te va a golpear encima, porque eso es como un robo de papel de toile, un robo. No hay freno ahí. Es bien peligroso mover una persona que es pesada en la cama, cuando tú estás yendo en esta dirección, y ella está viniendo con velocidad en esta dirección, y no hay freno, ¿ok? Para economizar el tiempo, creo que tienen la idea.